hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal bueno en esta ocasión os traigo la reseña de estos acrílicos que le compré a una compañera mía a marielo que por desgracia ella tuvo que dejar este mundo y bueno por temas de alergia y demás pues vendió todo todo lo que pudo de los productos y yo le adquirí estos acrílicos y algún semi permanente de ruro niles y bueno no había hecho todavía la reseña hay un poquito aquí de pupurrí como yo digo hay un par que es este primero de la marca rosalín solamente hay dos que son de la técnica dipping que es esta de inmersión de meter el dedito ahí en el bote pues con esos líquidos que venden especiales para hacer el dipping o se puede hacer con gel también y bueno aquí lo quise poner a prueba con monómero a ver si servía y bueno como podéis ver se coge la perlita perfectamente sirven también estos acrílicos aunque pongan que son para la técnica de inmersión sirven perfectamente también para hacer una aplicación normal siempre y cuando pues el monómero también pues sea compatible yo en este caso estoy usando como siempre el monómero de mia secret que es bastante universal por ahora no me ha fallado con ningún acrílico me gusta muchísimo sí que es verdad que huele un poco pero bueno que monómero no huele así que hay algunos que ya les han bajado bastante el olor pero también eso significa que son de secado lento y a veces pues ganamos una cosa perdemos de otra pues bueno eso según lo que busque cada uno pero yo una vez ya me acostumbré la verdad es que no no me molesta para nada el olor a monómero pues bueno de rosalín sólo venían estos dos acrílicos el color el primero que es un berenjena que es precioso y luego un rosita y ahora ya pasamos a la marca bilac que está si mal no recuerdo la he llegado a ver en alguna feria de estas de de cosas de productos de belleza pues como la que vamos que está en barcelona que es la cosmo beauty o vamos también a la de madrid la salon look que bueno son todo ferias pues para para sacar las últimas navidades todas las marcas están con los últimos productos o con los últimos o con los que tienen siempre a la venta y me ha parecido ver en alguna feria como os decía estos esta marca de bilac y bueno de esta marca sólo venían estos tres colorcitos que veis aquí este que es como un color ocre la verdad también estos colores en mi mano no me sientan nada bien pero bueno nunca se sabe si alguna alguna amiga o alguna clienta o algo te lo pida pues bueno siempre hay que tener un poquito variedad de colores viene con glitter y luego ahora ya va un glitter muy 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 finito mucho menos que el que es de color ocre y el que vais a ver a continuación el plata que es una maravilla es de los que provee de la marca bilac desde luego que el que más me gustó fue el plata porque bueno ahora lo veréis es súper súper bonito y luego pues venían también seis acrílicos de la marca manicura 24 que yo la verdad que fijaros que esta marca es súper conocida en todos los sentidos en gel en acrílico en poligel el tema de accesorios herramientas pinceles bueno en todo es súper conocido tiene muy buenos precios se pueden adquirir en su página web porque yo que yo sepa tienda física creo que no hay o si hay pues yo no la conozco desde luego tengo un montón de amigas que usan esa marca pero nunca nunca me había dado a mí por comprar nada y bueno en esta ocasión pues fijaros mirar por dónde voy a probar algo de manicura 24 y nada ya veréis que son unos colores muy bonitos fijaros este que os decía de bilac es una pasada es súper bonito brilla un montón y ahora ya vamos a pasar con los de manicura 24 que veréis que son unos colores los cuatro primeros pues muy veraniegos supongo que fue una colección que sacaría esta marca para verano y luego lleva un color rojo y un color azul y bueno no tiene mucho misterio os dejo un ratito que veáis como aplico estos últimos colores y ahora paso para despedirme de todos vosotros y 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 ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí habéis visto los colores que bonitos que eran, sobre todo los de Manicura24, los de la serie del verano, el plata de Bilac, la verdad es que me encantó y bueno, aquí está la reseña por si os gusta alguno de ellos y queréis adquirirlos. Ya me despido de todos vosotros, os mando un besazo, un abrazo, como siempre os digo, si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like, compartir por las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!